¡Hola YouTube! ¿Qué tal? Un nuevo vídeo, otro tutorial sobre pañuelos. En esta ocasión, este vídeo he decidido grabarlo porque, por lo visto, este es uno de los estilos que más me comenta la gente en Instagram o en Facebook. Cuando lo hago, es un lazo, no es nada más, es muy sencillo de hacer, así que a continuación vas a ver cómo se hace este lazo. Pues vamos a empezar a preparar el fular. Lo que tienes que hacer es coger un fular, así bastante grande, y lo que tienes que hacer es doblarlo por la mitad dos veces. Prepara tu pelo hacia arriba como si te fueras a hacer un puff, después coge el pañuelo, sitúalo en la mitad de tu frente, Crúzalo por detrás y lleva los dos cabos hacia delante. Cuando ya los tengas delante, aprieta el fular para que te quede un puff. Lleva los dos cabos hacia un lado. Hazles un nudo, como puedes ver en las imágenes. Hazle un segundo nudo. Y ahora lo que tienes que hacer es coger las puntas de los cabos y esconderlas en el nudo que has hecho. Haces lo mismo con el otro cabo, escondes también la punta, y ahora lo único que tienes que hacer es abrir el lazo para que te quede a tu gusto. Hasta aquí el tutorial de hoy, si te gusta dale al botoncito y sabes que puedes dejar tus comentarios aquí o en www.negraflor.com ¡Hasta pronto! ¡Gracias!